Los diputados aprobaron el primer debate del proyecto de ley 21.153, que declara interés público el desarrollo turístico del distrito de Gutiérrez Brown en el cantón de Cotobrus, así lo confirmó la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana por medio de su página en Facebook. Precisan que es un distrito dedicado a la ganadería y la siembra de productos como el café, caña de india, maderas y diversos granos básicos. La mayoría de emprendimientos son de pequeña a mediana escala. Se cuenta con 25 emprendimientos familiares turísticos, 40 emprendimientos comerciales, 210 fincas agrícolas activas en producción y un gran potencial para el desarrollo de actividades turísticas. En ese sentido, la fracción del PAC indicó que apoyan el fomento al turismo rural comunitario en pro de la diversificación de los ingresos de las familias agricultoras y ganaderas, lo que contribuye a desarrollar capacidades empresariales, generar empleo y mayor activación económica de los territorios.